Te quiero hablar de Cuanta, porque el espiedo giratorio automático Cuanta, el que te voy a mostrar ahora, se puede utilizar en cualquier lugar para un asado en casa, en el campo, en la playa o donde quieras. Simplifica la forma de hacer el asado para pasar más tiempo con tus invitados. Pones ahí y listo. El amigo Graviel, por ejemplo, le daría muy buen uso a esto, ya que es muy buen asador, además le gusta el peseto a la parrilla. Ah, sí. Entonces te saca así bien pintadito el peseto y esto va girando ahí, un efecto giratorio automático. Eleva la calidad de tu asado al nivel de las mejores churrasquerías. Soporta hasta 6 kilos de carne. Posee mango de acero inoxidable. Proba y contarnos tus experiencias en las redes arroba cuanta.cd. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículos es realmente buena?